La verdad es que cuando empezamos, que no llevamos todavía un mes de gobierno, pues había un despacho de los tres que ocupamos, los dos concejales liberados y el alcalde, uno de ellos no tenía ordenador, no tenía equipo informático. Entonces se nos planteó el problema de que teníamos que comprar un equipo informático para ese despacho. En vez de comprarlo para ese despacho, el ordenador que había en la alcaldía se subió a ese despacho y entonces se vio la necesidad de comprar un ordenador para la alcaldía. En comunicación con los técnicos, que son quienes han decidido las prestaciones que tiene que tener ese ordenador y cómo tiene que ser, la verdad es que sí que decidimos que era mejor tener un portátil, pues por si en un momento dado el alcalde se lo puede llevar a su casa y hacer trabajos en su casa y porque creímos la conveniencia de que era mejor a estas alturas comprar un portátil que uno fijo. Por otro lado, el portátil es el que ha recomendado la empresa que lleva toda la informática del ayuntamiento, que es la empresa Emesa, que es la que nos hace todas las soluciones informáticas del ayuntamiento. Es cierto que nosotros, el alcalde en este caso, no ha dicho qué características tenía que tener el ordenador. El ordenador es un portátil HP, le han dado mucha importancia al maletín portátil, pero el maletín portátil no tiene costo, es a costo cero, quiero decir que eso entra dentro del precio del ordenador y sí, efectivamente el ordenador vale 1.566,95 euros, incluido el IVA. El ordenador tiene un precio de 1.295 más IVA. Creemos que son las herramientas necesarias para ejercer este trabajo y, bueno, si el PP ha creído conveniente denunciarlo, pues nosotros lo único que hacemos es decir que son las herramientas que se necesitan para trabajar y llevar a cabo el trabajo en el ayuntamiento. El teléfono que nos han comprado al equipo de gobierno es este. Es un Samsung Galaxy Core Prime de 110 euros masiva. Son nueve teléfonos, ocho teléfonos para los concejales y uno para la secretaría del alcalde, ocho incluido el del alcalde, el alcalde tiene el mismo teléfono. Tenemos un Samsung Galaxy Core Prime de 110 euros masiva. Claro, como ellos no habían visto la factura porque lo han hecho demasiado deprisa, pues en esto también viene un iPad que se ha comprado de 554 euros masiva para la firma del alcalde. Este iPad se ha comprado porque, como estos años anteriores, los técnicos han visto que no daba ningún problema a la firma digitalizada del alcalde en el iPad que él tenía, el anterior alcalde estaba utilizando un iPad y han visto que la firma no da ningún problema. Entonces han querido asegurar, en vez de comprar otro tipo de tablet para la firma electrónica, pues han considerado que lo mejor era un iPad que no ha dado ningún problema en estos cuatro años y seguir utilizando el mismo sistema. No queremos entrar en el ITU más, ni queremos entrar, esto es una cosa que nosotros hemos creído necesaria para ejercer nuestro trabajo. Creo que hoy en día los concejales de gobierno tengamos un móvil, un Android, un Samsung, que es de una gama media totalmente. Quiero decir que el que yo tenía, el que sigo teniendo, el mío particular, es de una categoría mayor, pero me lo pago yo de mi bolsillo y entonces creemos que la administración no tiene por qué pagar un móvil de alta gama, tiene que pagar un móvil normal y el móvil que tenemos es un móvil normal.